Lo peor de ser una reina de belleza es la dieta, eso sí te lo puedo asegurar. Mazón de salmón y pechuga y lechuga todo el tiempo, pues cansa. Cuando los jueces votan, la mayoría de los puntos se adjudican a la parte física, tienes que cuidarte físicamente. De 30 candidatas, unas 15 van a tener desórdenes alimenticios. He visto niñas jóvenes que pueden obsesionarse tanto en el aspecto físico que de repente pueda caer en algo, en una enfermedad como las que vemos de bulimia y anorexia. No comen nada ese último día porque quieren estar pegadas. Estábamos todas ensayando previo a esa noche final. La producción trajo comida y ninguna quería comer. Estos desórdenes existen por muchas razones. Uno de ellos son las presiones que ejercemos nosotros mismos o que las demás personas ejercen sobre nosotros. Emocionalmente afectan y consumen a las candidatas o a las personas que lo atraviesan. Y es muy difícil, pero siempre existen remedios. Para mí lo que les recomiendo es que busquen ayuda profesional. A veces los equipos de trabajo son los culpables de que estas candidatas lleguen a los desórdenes alimenticios. En este caso los promotores, que son las que están detrás de ellas, son como unos avatars. ¿Verdad? Que se quieren meter detrás de ellas. Y a veces, queriéndose meter tanto detrás de ellas, el error graso que cometen siempre es el de la dieta. No comas, no hagas esto, no comemos ahorita, no, que comete una ensalada. Hacen dietas extremas que le bajen el azúcar, bueno, hemos tenido casos de desmayo y todo lo demás. Está en una posición muy pública donde muchas personas quieren opinar sobre qué cosas deben de hacer. Por ejemplo, en el caso de la nutrición. Pues mira, yo creo que puedes hacer la dieta de la piña. O mira, ¿sabes qué? Deja de comer todo el día y solamente come una sola vez. O mira, ¿sabes qué? Tienes que comer siete veces al día. Yo recomiendo mucho lo que es la dieta de proteínas. Tienes que tener un buen equipo de trabajo que te diga, vamos a llevarte una dietista, vamos a llevarte un buen entrenador. El principal error es que no comen, brincan las comidas y no podemos dejar de comer en ningún momento porque eso pone el metabolismo lento. Tenemos que comer por porciones y por horario. Es importante hacer sus seis comidas al día, sus tres comidas con sus tres meriendas, tomar mucha agua, descansar mucho. El descansar también eso ayuda. Para ver cambios, para ver resultados, más allá de los físicos, no sentirse bien, es siempre hacerlo de una manera saludable. Mucho ejercicio. Es un certamen de belleza que todo es en meses, tú tienes que acelerar eso. Así que levantarte por las mañanas y correr y regresar al gimnasio por las tardes también, hacer una rutina que no sea dividida entre piernas y brazos, X o Y días, sino que tengas que acoplar todo eso a la vez. Es como un boxeador, es como un atleta. Si tú entras en una competencia, pues hay unos requisitos. Y sin duda alguna, pues la parte física, tú vas a ser evaluada por tu cuidado personal. Y lo que dejé de comer fueron los dulces, las donas que me fascinan, frappés, etc. Pero no me morí de hambre. Pasar hambre, para mí es no. Yo no creo que tú tengas que pasar hambre, yo creo que tú tienes que hacer una dieta responsable. El desconocimiento las hace llevar a cabo acciones que no necesariamente son las correctas para mantener un peso ideal. Y de repente se acaba el concurso y deja absolutamente todo y vuelven otra vez a caer en el mismo peso. Tampoco podemos evadir la realidad. Hay un estereotipo de lo que se considera belleza, un modelo, y todo el mundo trata de encajar ahí. Y yo creo que ahí hay un gran error. Yo creo que se trata de que tu coro te conozca y te trate de fortalecer tus atributos. Es comprender cuál es tu función. Porque usualmente una reina de belleza suele ser una embajadora, embajadora de mensajes. En su físico, que mucha gente no lo entiende, estás promoviendo autoestima, cuidado personal. Y si tú no entiendes todas esas cosas y piensas que de ahí rápido va a suceder una carrera, puede ser que te confundas en el camino. Así que yo lo que te diría es comprender primero cuál es tu función. Tenemos que fomentar que la belleza es salud, porque si la belleza no es salud, estamos mal. ¡Gracias!